¡Hola a todos! Yo soy Ceci y en esta ocasión les traigo un tutorial de maquillaje utilizando puro maquillaje coreano. Ya tenía tiempo queriendo hacer este video y de hecho estaba esperando un paquete para hacer como que el video, ¿saben? Y ya saben que los paquetes tardan un chorro en llegar, pero al fin llegó, entonces aquí está el video. El tutorial de maquillaje que les voy a enseñar es obviamente el que traigo ahorita puesto, así que si les interesa saber, pues empecemos con el video. Ok, lo primero que voy a utilizar va a ser este... ¿cómo se llama? Corrector. Este corrector se llama Moist Creamy Concealer y es de la marca de App Hue. Este corrector lo compré porque decían que era como la versión coreana del corrector de NARS. De hecho, esta se parece un poquito en el empaque. La verdad, yo no he probado el de NARS, entonces no sé si realmente es como que versión coreana, pero vamos a ver qué tal. De hecho, este corrector tiene protector solar del 30 y también este corrector viene en demasiados colores. Tipo, para hacer un corrector coreano, como que realmente tiene muchos colores, normalmente los correctores y las bases o BB Cushions, etcétera, vienen en tonos muy limitados. Ya ven que los Cushions y así solo vienen de que en tres tonos, este realmente tenía demasiados tonos. Y realmente cuando lo vi en el botecito pensé que iba a estar de que súper clarito, ¿saben? Porque, o sea, no quise pedir el uno, tipo el primer. Este es el número dos, se llama vainilla. Lo veía muy blanco y dije, bueno, voy a pedir el dos. Y cuando llegó y vi el botecito dije, está súper clarito, o sea, parece muy blanco. Pero, ya que me lo pongo en la piel y lo difumino, no sabe tanto, o sea, sí está un poquito más claro que mi tono de piel, pero ya que le pongo polvo encima, como que se hace un poquito más oscuro. Entonces, no está tan mal. Ahora me voy a poner polvo, va a ser el único producto que no es coreano. Todavía no encuentro como que mi polvo perfecto, como que no me atrevo a comprar polvos todavía. No sé cuál es el mejor. Por si ustedes usan algún polvo coreano que me quieran recomendar, no estaría mal. De hecho, me gusta que todos los productos, como la base, el polvo, el corrector, tienen protector solar. Entonces, yo sé que te tienes que poner protector solar antes que todo, pero si todos tus productos tienen protector solar. No sé si sea necesario. A veces me molesta un poco porque el protector solar hace que todo mi maquillaje se arruine más rápido. No les pasa a ustedes, a mí sí me pasa. Y hay veces que digo, no, hoy es un día importante y no me importa, pero no voy a poner protector solar. Miren, según yo ya se arregló un poquito, ya no me veo tan blanca. Con el polvo se arregla. Qué bueno, porque, ¿saben? Este paquete se tardó años en llegar. Imagínense si no hubiera servido ese corrector. Me hubiera enojado demasiado. No, no, no. Ahora siguen las sombras. Lo primero que voy a utilizar va a ser este eye primer de Innisfree. Ya tengo bastantito tiempo con él y dura demasiado y realmente sirve. La verdad es el primer eye primer que utilicé y quedé un poco encantada. Todavía no uso los de Urban Decay, así que son como que los súper guau que todo mundo usa. La verdad estoy muy satisfecha con este, entonces como que no me dan ganas de cambiarlo, pero sé que tengo que cambiarlo porque soy beauty guru, entonces tengo que estar probando cosas y así. Ok, ahora sí siguen las sombras y la paleta que voy a utilizar va a ser esta de Toothouse House. De hecho, esta la di en el giveaway de los 35 mil suscriptores y me quedé con tantas ganas de utilizarla porque, o sea, la compré por ustedes y fue que está demasiado bonita. La necesito en mi vida, entonces la pedí. La verdad estaba súper emocionada por probar este color que está aquí. Igual les hago un zoom ahorita en la cámara para que lo puedan ver, pero es que brilla tan bonito. Era como que quiero ver cómo pinta, pero no es mía. Entonces ya la compré y pinta muy bonito, la verdad. Aquí en la pantalla les voy a poner los nombres de los colores que estoy utilizando para este maquillaje. Digamos que vienen en coreano y no sé leer coreano, entonces está un poco complicado. La primera vez que uso sombras de Toothouse y quedé muy encantada. O sea, había escuchado muy buenos reviews, pero nunca había tenido la oportunidad y la verdad pigmentan súper bonito. Ahora para mi cuenca voy a usar este color cafecito y lo voy a sacar un poquito para que mis ojos se hagan un poquito grandes. Ya tengo tiempo utilizando esta paleta de sombras y ya he hecho varios looks. Yo creo que me quiero comprar las demás paletas que tiene Toothouse. Según yo tengo entendido, sacaron una hace poquito que son puros tonos como vino, que creo yo que sería el equivalente a la burgundy palette de Kylie Jenner. Y pues la quiero. Me gustan mucho esos tonos porque siento que se ven más bonitos mis ojos con esos colores. Para mi lagrimal voy a usar los pigmentos que siempre uso porque pues hashtag son coreanos, entonces se vale. Realmente quería usar el metálico que está en esta paleta, pero no pinta muy bien para esta zona de los ojos. Entonces como a mí me gusta mucho que resalten mis brillitos en mi lagrimal, mejor nos quedamos con lo bueno. Listo, ahora sigue el rímel. El rímel que voy a usar es de Misha y se llama 4D Mascara. Tengo mis opiniones sobre este rímel. O sea, es bueno, pero realmente decía en la cajita o en la descripción cuando lo compré que resaltaba tus pestañas y te las hacía súper voluminosas y largas. Y la verdad, o sea, sí, pero no. O sea, siento que las peina bonito, eso sí. Y me gusta que a pesar de ser relativamente nuevo, no saca demasiado producto en el cepillito. Porque normalmente el rímel que yo compro, mi favorito, que es uno de Maybelline, siempre saca demasiado producto en la brochita y me choca porque siempre me deja las pestañas llenas de grumitos. Entonces tengo que estar como que cepillándolas muchas veces y como que, no sé, me molestan. Listo, así quedaron mis pestañas. La verdad, o sea, sí te deja las pestañas de que voluminosas y largas, pero le tengo que dar, no es broma, como 20 pasadas a mis pestañas. Está de que, como les digo, sale muy poquito producto, entonces sí es como que estar todo el rato así. Como que son ventajas y desventajas. No sé, o sea, está padre, pero simplemente es tardado. Lo que sigue va a ser el blush y aquí es donde voy a improvisar un poco. Realmente no tengo un blush color naranja coreano. Tengo uno rosa y es como que... Es rosa muy fosfo y siento como que no combina, ¿saben? Entonces voy a usar esta tinta. Esta tinta es la Fred Cherry Tint y creo que es en el tono OR201. He escuchado que se puede poner como blush. Vamos a intentarlo porque realmente no quiero estar como que con blush rosa y todo mi look es como que más tierroso, naranjoso. Entonces a ver qué tal. Realmente tengo un poquito de miedo. Oigan, pues miren, sí funcionó. Vaya, vaya. O sea, sí queda como que tantito brilloso porque esos tintos te hidratan los labios, entonces me hidrataron la cara. Pero bueno, igual como quiera me voy a poner iluminador. De hecho, es el siguiente paso que es este. ¡Tadán! Este iluminador lo compré porque entre los reviews y las investigaciones que hice, que por cierto, primero que nada, este iluminador es de Dizem y se llama... O rayos, está en coreano. Tenía la caja y ya la tiré. Igual se los voy a poner aquí en la pantalla o en la cajita de descripción. Les juro que se los voy a poner. Ya sé que siempre les digo que les pongo cositas en la cajita de descripción y al final de cuentas no pongo nada, pero es que ya cuando estoy subiendo el video siempre se me juntan demasiadas cosas. Pero bueno, se los voy a poner aquí abajo. La razón por la cual compré este iluminador es porque decían que era la versión coreana de los iluminadores de Benefit. Ya ven que yo uso mucho uno chiquito de High Beam. Bueno, es como que la versión coreana este. Y de hecho el bote está igual, o sea, es el mismo concepto, lo abre, solo que los de Benefit traen como una brochita tipo esmalte y este trae una esponjita, pero es relativamente lo mismo. De hecho, la única diferencia que noté de este iluminador y el High Beam es que siento que el High Beam brilla un poquito más. O sea, no sé si sea porque es rosa y este es dorado, entonces pues son diferentes colores, unos brillan más que otros. Pero siento que a la primera el otro queda más brilloso y este lo puedes ir como que construyendo. O sea, la primera queda un poco sutil y si ya lo quieres más como que pones tantito más y así. La verdad como quiera me gustó mucho, está muy bonito. Ok, lo siguiente no sé, lo estaba pensando porque realmente no es coreano el producto que voy a utilizar es japonés. Pero es que siento que a este look le falta el delineador, ¿saben? Entonces no lo quiero dejar pasar simplemente porque no es coreano. Al final de cuentas es un tutorial de maquillaje por si es que lo quieren usar. Voy a poner delineador. Es japonés, pero por ahí va. En este paso no voy a hablar porque realmente batalla un chorro. Hay veces que me aguanto la respiración. Entonces imagínense hablando y haciendo esto. No, 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 no funciona. Así que déjenme pongo esto y ahorita vuelvo. Listo, la verdad me gustó más cómo se ve con delineador. Estoy con mis ojos se ven un poquito más definidos. ¿Saben? Con eso que estoy haciendo un tutorial, tutorial, hablando con ustedes como que se me va la onda de qué debe ir primero. Ahora voy con mis cejas. Mis cejas simplemente me gusta ponerles tantito color porque, no sé, siento que están un poquito oscuras para el tono de cabello que traigo. Entonces voy a usar esta browcara de Holika Holika. Es un tono como café, pero no sé, es un café más clarito que mis cejas. Es lo importante. Simplemente me gusta como que cepillarlas tantito, así. Y listo. Y ya por último me voy a poner el lipstick. En esta ocasión voy a usar un lipstick que me gustó demasiado cuando lo probé y de hecho quería ponerles en Instagram que había encontrado mi nueva obsesión, pero como que no quería spoilers de este video, entonces fue como que mejor me voy a esperar. Y del lipstick que les estoy hablando es este. Es un liquid lipstick de la marca de Clio. Creo que es edición limitada por su colección de verano. Y el nombre es Toasty Peach. La verdad me gustó demasiado. Aparte me sorprendí un poco porque vean el aplicador. Está súper raro. Digo, yo sé que ayuda para la forma de la boca y así, pero la primera vez que lo abrí fue como que wow. O sea, como que estoy muy acostumbrada a los liquid lipsticks de Kylie y este era como que ¿qué es esto? Y pues así es como se ve. La verdad me gustó mucho. Otra cosa que no les dije es que este lipstick no reseca los labios. Como ya les digo, yo estoy, tipo, compré muchos liquid lipsticks de Kylie, entonces la mayoría de mis lipsticks o casi siempre uso esos. Y siempre te resecan la boca bien feo. La verdad me he probado los velvet, que si quiero probarlos pronto. Nunca había probado uno que no te resecará tanto la boca. Porque también tengo otros de Lime Crime y están como que resecos, pero no tantos, pero aún así te resecan la boca. Este está en el término perfecto. Y aparte huele como a frutas, como a tutti frutti. Yo creo que por lo mismo que es de la colección de verano, etcétera. No sé si aún lo puedan conseguir porque es edición limitada, pero por si les interesa, está muy muy padre. Y ya por último les quiero mostrar como que las cositas que traían extra. Porque ya saben que cuando piden maquillaje coreano en línea siempre te mandan muestras. Y ahora fueron muchas muestras. Y hubo una cosa que me sacó mucho de onda que fue como que wow, tipo, está padre el detalle. La primera es esta mascarilla. Esta es una mascarilla de D.C. La verdad creo que es para hacer tu cara más brillosa y como que joven y así. Y pues no sé, tiene aquí de shiny. Otra cosa que traía eran puras muestritas, literal. A ver, las típicas muestritas, pero eran de que son demasiadas, ¿sabes? Nunca me habían tocado tantas y de hecho se me cayó una. Acá hay otra. Las cosas son de esta página, son de Jules y me gustó mucho porque traen como estos papelitos que son para quitarte el brillo de la cara. La verdad, nunca me había tocado. Es la primera vez que una página que vende cosméticos coreanos como que da este tipo de cositas y me gustó muchísimo el detalle. Y la última cosa que realmente les quiero preguntar si saben qué es, es esto. O sea, yo lo vi y era como que una bolsita y dije, bueno, igual y aquí venían todas las muestras gratis. Pero luego tengo luego, recuerdo que he visto esto en algún lado. Siento que es una esponja, ¿no? O sea, le pones el jabón adentro y luego lo agarras así y te empiezas a bañar. Creo yo que es una esponja o un trapito para lavarte. Pero si tienen ustedes alguna idea de que puedo hacer esto, por favor, díganmelo en los comentarios para usarlo de la manera correcta. Pero bueno, este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si tienen cualquier duda o comentario, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios y yo con gusto se los contesto. Si les gustó el video, por favor, no se les olvide suscribirse, compartirlo y darme un like que me ayudarían demasiado. Y pues aquí en la pantalla les voy a dejar mis redes sociales que pues ya saben cuál son. Tengo Facebook, Twitter e Instagram que se los dejo aquí abajo. Y pues si tienen cualquier otro producto, bueno, lo que me quieran recomendar, pues me lo dejan aquí abajo. Y pues yo creo que esto fue todo. Nos vemos para la próxima. Bye!